Y la personería de Arauca no ha sido invitada para participar de las diferentes intervenciones que viene realizando la policía en el barrio Los Libertadores del municipio de Arauca. Se hizo un llamado para que se respeten los derechos humanos. La personería de Arauca se encuentra preocupada por los atropellos que se vienen presentando en la invasión del sector del barrio Los Libertadores, pero la comunidad hasta el momento no se ha acercado a instaurar las respectivas denuncias. La personería municipal hasta la fecha no tiene conocimiento alguno, ni de parte de la Policía Nacional no nos ha hecho invitación de acompañamiento a estos sitios, ni la comunidad se ha presentado a colocar las respectivas quejas. La personería municipal inspeccionará el lugar donde se han presentado los presuntos atropellos por parte de la Policía Nacional. Ir a verificar primero que todo el contexto de toda la problemática que se esté presentando. Como le dije anteriormente, no tengo conocimiento alguno de los atropellos que se estén presentando, pues así como usted me lo menciona, lógicamente hay un atropello por parte de la Fuerza Pública. En cuanto a los gases lacrimógenos, hay ciertas normatividades donde ellos se deben utilizar. No es que vamos a entrar aquí y vamos a usar un gas de lacrimógeno para ir a desocupar una vivienda. Hay que mirar cuál es el motivo de que la Policía Nacional está llegando a estas viviendas, con qué objetivo están llegando allá. Para la personera del municipio de Arauca, la Policía Nacional no ha solicitado el acompañamiento del Ministerio Público, quien vela por los derechos humanos de los ciudadanos. Por parte de la personería, no. No tenemos conocimiento alguno en invitación de parte de la Policía Nacional para hacerles acompañamiento. Ellos nos invitan en algunas oportunidades a ciertos allanamientos, a ciertas actividades que ellos vayan a hacer donde esté involucrada la comunidad. Siempre que sea la comunidad involucrada, pues debemos estar allí. Sí, al menos que exista una solicitud previa antes de hacer este tipo de acciones que están ellos realizando. La personera le hizo un llamado a la comunidad que ha resultado afectada por los atropellos de la Policía Nacional para que denuncien antes la personería de Arauca.